La organización y promoción de la economía violeta tiene como objetivo fomentar la participación económica de las mujeres en el Ecuador. María José Zambrano, que es fundadora de OPEF, nos acompaña esta noche para darnos más información. Le agradezco realmente por acompañarnos aquí en En Boga. Bienvenida. Hola María Antonieta, buenas noches. Muchísimas gracias por su invitación. Qué gusto, qué gusto realmente tenerla en el programa. Quiero preguntarle cuál es la misión de OPEF con la campaña permanente Data for Equality. Perfecto, te voy a contar de todas formas para quienes recién nos conocen un poquito de qué es OPEF. Por favor, sí. OPEF es la organización y promoción de la economía violeta. Es la organización que está detrás de la economía violeta. La marca economía violeta nasa a inicios del 2019 como una respuesta conceptual a las ideas, las estrategias y los mecanismos que nos planteamos quienes conformamos OPEF para impulsar el desarrollo social y el crecimiento económico regional a través de la equidad de género. Utilizamos el color violeta para identificar esta economía por ser el color representativo de la lucha por los derechos de las mujeres y de la equidad de género. En ese sentido, OPEF tiene una misión importantísima. Más allá de estar atrás de la economía violeta, es promocionar un ecosistema multiactor que posibilita una sociedad equitativa, articulando y potenciando sus esfuerzos. Nuestro eje fundamental es la investigación, porque sabemos que para establecer acciones concretas y mecanismos precisos que nos ayuden a trabajar estas desigualdades, necesitamos datos analizados con perspectiva de género. Por eso nace Data for Equality. Nosotros como región habíamos ya estado muy golpeados por las desigualdades. El COVID golpeó a América Latina y el Caribe en un contexto de bajo crecimiento económico y un aumento de la pobreza y las desigualdades. Y ya se prevé que los efectos económicos y sociales de la pandemia van a repercutir de forma significativa en la autonomía de las mujeres. Es por esto que en la región tenemos ahorita una prioridad fundamental y es la recuperación y la reconfiguración del empleo femenino. En el país, 3.36 millones de mujeres forman parte de la población económicamente activa. Y a marzo del 2021, el 7.2% está en desempleo. Esto es un poco más de 240.000 mujeres. Bueno, ¿qué propuestas tiene OPEF para poder fomentar la participación económica de las mujeres en el Ecuador? Bueno, precisamente de eso se trata Data for Equality. Lo primero que debemos nosotros saber es cuáles son los problemas, los desafíos en los que nos estamos enfrentando en el mundo laboral. No solamente las mujeres en desempleo, sino las que estamos aún empleadas en nuevas modalidades de trabajo. Todos, a ver, antes de la pandemia el teletrabajo era una excepción. Poco a poco se está convirtiendo en una norma. El año anterior, para enero del 2020, iniciamos con 200.000 personas inscritas en modalidad teletrabajo del Ministerio de Trabajo. Para el 1 de abril del 2021, esa cifra aumentó a 450.000. Como vemos, ya es una tendencia. Las empresas grandes, más del 56% de sus colaboradores van a seguir en esta modalidad. Entonces, lo primero para nosotros es entender, y de eso se trata el primer estudio de la campaña, pandemia y situación laboral, en el marco del teletrabajo. Entonces, necesitamos entender cuáles son estos desafíos que se están enfrentando, cómo está la situación intra hogar, cómo se están repartiendo las tareas de trabajo no remunerado del hogar. Porque sabemos que culturalmente el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, la atención de la educación de los hijos es una carga, es un trabajo que nos lo llevamos históricamente las mujeres. Entonces, este estudio nos va a permitir analizar si ha existido un cambio, si ha habido una sobrecarga del tiempo total de trabajo, que es el trabajo remunerado y el no remunerado. Entendiendo esto, lo primero es ver cómo podemos potenciar las cualidades del teletrabajo. Ya sabemos, incluso en países como UK, como Reino Unido, que las mujeres tienen una tendencia a renunciar de sus vidas corporativas, porque padecen de dos sentimientos, la furia y la frustración y la culpabilidad también, por no poder manejar su vida personal y su vida laboral con un equilibrio consistente. Bueno. Han decidido dar un paso al costado justamente por eso, entonces lo que queremos es entender qué es lo que está sucediendo para poder potenciar las cualidades, por ejemplo, en este estudio del teletrabajo. Entiendo. Ahora, María José, una vez que hemos identificado, porque me decía usted en esta entrevista, que primero hay que entender qué es lo que está pasando, por qué existe este problema. Pero una vez identificado, ¿qué hace falta para superar esas brechas de género en Ecuador, para poder cumplir con los OTS 5, igualdad de género, y el OTS 10, reducción de las desigualdades? Aquí son varios factores. Por ejemplo, en Ecuador, y esto pasa también en toda la región, las mujeres estamos sobre representadas en los trabajos informales y también estamos sobre representadas en los sectores económicos donde se vio mayor afectación por el COVID. Por ejemplo, turismo, manufactura, comercio al por mayor y menor, trabajo doméstico remunerado, salud y educación. Lo que debemos hacer, obviamente, es partir de la evidencia, entender cuáles son las problemáticas que se están viviendo en todos los sectores, esto en relación con el empleo formal. Y con relación al empleo informal, es potenciarlo, es capacitarlo y sobre todo profesionalizarlo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, las mujeres que se dedican al trabajo de venta de multinivel, de productos de belleza o productos para el hogar, esos ingresos se ocupan de manera mensual y no tienen una administración eficiente. Muchas mujeres incluso no están incluidas financieramente, no están bancarizadas, entonces esto se convierte como en dinero del bolsillo. Y sí, sin embargo, el dinero puesto en manos de las mujeres tiene un efecto multiplicador en la comunidad, porque las mujeres invertimos nuestro dinero en educación de los hijos, en el hogar, en la alimentación y en la salud. Es decir, que dinamizamos la economía de una comunidad, pero nos olvidamos de nosotras. El FMI estima que cada año las economías pierden entre el 10% y el 35% del Producto Interno Bruto por falta de empoderamiento de las mujeres en la actividad económica. ¿Qué debemos hacer para que este punto mencionado cambie? La semana pasada justamente fui parte de un evento donde participó Isabel Allende y me dejó una frase que justamente tiene relación con eso. A las mujeres no nos falta empoderamiento, a las mujeres ya tenemos el poder. Lo que debemos hacer es continuar tomándonos los espacios, esponsoreándonos las unas a las otras, sobre todo para llegar a espacios de toma de decisión. En Ecuador es bajísima la representatividad de mujeres en puestos de directorio. Esto de aquí no solamente es un tema, como ya lo he dicho anteriormente en algunas entrevistas, no es un tema simplemente de justicia social. Es también un tema que impacta la productividad y la competitividad de las empresas y nuestros países. Aquí la analogía es súper sencilla. Nosotros no somos un gremio o una minoría y eso creo que es el error de ver los temas de la mujer netamente como una reivindicación de derechos y falta tener la postura de la productividad. No somos una minoría, somos el 51% de la población. Te pregunto, ¿cómo crees que un carro va a rodar eficientemente si la mitad de sus ruedas están tubo abajo? Correcto. María José, muchísimas gracias por la reflexión, muchísimas gracias por la información compartida y por incentivarnos también, porque hay un trabajo que tenemos que hacer cada una de nosotras para poder, como mujeres, ocupar esos lugares que anhelamos y que merecemos. Muchísimas gracias por acompañarnos en En Boga. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Un gusto. Gracias. Gracias.